¡Noooooo! ¡Si! ¡Escala una mamba! ¡Anda va guapa! ¡Ana dispararle! ¡Se va a dispararle! ¡Ya nada! ¡Mamá! ¡Ama patria! ¡Ya! ¡Me pega! ¡Me pega! ¡Oh! ¡Ya! ¡Déjate amigos! ¡Ahora la foto! ¡Esto es vivo! ¡Está vivo! ¡Le he hecho una bomba! ¡Dime yo he hecho una bomba en la cara! ah hoy hoy ah la acta que me